¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a ir a la Lucha Sanduchería! La Lucha Sanduchería está al frente del Parque Kennedy. Bueno, nos encontramos acá porque es un buen point, como una buena opción para venir a almorzar con familias, amigos, después de estudiar. O también para reunirnos y poder platicar sobre un tema en específico. Bueno, chicos, ahora nos encontramos en la calle Shell, con cruce, con calle Porta, frente al Parque Kennedy. Y si de tomar se trata, nos encontramos en Media Naranja, que es una de las mejores opciones para venir a tomar. Una de las peculiaridades de la casa es que hay una gran variedad de caipirinhas. Por ejemplo, caipirinha de Lima, caipirinha de maracuyá, caipirinha de carambola, caipirinha de laranja y abacaxi, que es piña. Y de morón, de morango, fresa. Por ejemplo, yo voy a elegir la caipirinha de Kieto. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima, a la nueva aventura de Lima Trip. ¡Chau!